Todo un bloque sobre el debate, pero está aquí Góngora, Silvana Stavielli, nuestra especialista en palabras, porque un debate, según la Real Academia Española, es una discusión, ¿no? Sí. Una discusión se hace con palabras. Se hace con palabras. Se hace, ¿está bien dicho que una discusión se hace? Sí, se mantiene. Se genera. Es la palabra la que es la dueña de la discusión en algún lugar. ¿Una discusión siempre es con polémica? Bueno, una discusión siempre es con cruce, no necesariamente con polémica, que no es lo mismo. Ustedes van a tener un bloque entero de debate y, bueno, si es el puntapié inicial este, lo que me gusta que los tres podamos hacer acá es mirar una parte, darnos el lujo de mirar una parte que tiene que ver con cómo se presenta uno para hablar en público. ¿Cuál es el etos discursivo que uno arma? ¿Cuál es la imagen discursiva? ¿El etos? Se llama así. El etos discursivo, el perfil discursivo que vos armás para tratar de convencer, de conseguir, básicamente, de lograr alguna reacción por parte del auditorio. El arte de la herística. Y en gran medida... El arte de ganar discusiones. Ganar discusiones o, por lo menos, esto es lo más importante, no pasar inadvertido, porque lo peor en un debate es no haber causado ningún efecto. De los efectos, vos podés generar adhesión, vos podés generar rechazo, podés crítica, cercanía o lejanía. Pasar inadvertido es problemático, porque eso es frío. Vamos a mirar... ¿Saben qué elegí? Elegí las seis presentaciones de los candidatos, porque el único momento en que ellos pudieron hablar libremente es este. Bueno, hay mucho texto en la pantalla, pero hay algunas palabras que vamos a destacar. El presidente Mauricio Macri empezó hablándole a los argentinos. Tuvo un detalle particular, que es que saludó a todos los que estaban allí. Y a la facultad. Y a la facultad, pero saludó a sus compañeros y los llamó compañeros. Compañeros de debate. Compañeros de debate, pero compañeros. Eligió eso, no dijo a los otros candidatos. No, no fue una palabra peronista. Vamos por eso. Nosotros estamos para poner, ping, ese tipo de cosas. Y después empezó a armar dos tipos de metáforas. Por un lado, nos habló de lo que habíamos vivido los argentinos hasta ahora, como la metáfora de la proeza argentina. El esfuerzo, arrastrar problemas por décadas. Los argentinos tuvimos que luchar, tuvimos que tratar de avanzar sobre eso. Y ahora, lo que queda... Más tiempo. Él abrió una segunda instancia, que es una instancia de futuro, y armó la idea de continuidad juntos. Esa es la idea que él trató de armar. Sin embargo, hay una cosa interesante para decir. ¿Por qué eligió la palabra problemas? Los problemas son algo que podemos tener todos y los podemos resolver. La crisis cambia el tenor de la situación. Bueno, el presidente eligió hablar de problemas. Los problemas que tenemos que hacer, y recurrió como figura retórica, además de la metáfora de la proeza que habíamos hecho hasta ahora, en los primeros años de gobierno. Ahora, lo que viene, él fue hacia la analogía. Él dijo, como yo en Buenos Aires logré algo que parecía imposible, la analogía es esta figura retórica con la cual uno maneja lo similar. Entonces, ahora necesito un nuevo tiempo de este nuevo periodo de mandato para lograr lo que parece imposible. La pregunta es, lo que parece imposible, ¿qué es? Todo, todo puede ser, termina diciendo él, es ganar las elecciones o salir de los problemas. Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura. Yo creo que en este caso... Muy bien. Vamos a Alberto Fernández. Alberto Fernández empezó, no saludó, sino que agradeció, agradeció dos veces y los que estábamos mirándose a su auditorio, está en la palabra allí. Toda la fuerza del relato de lo que armó el candidato Alberto Fernández está puesto en una paradoja. Él eligió la paradoja como figura retórica. La paradoja es interesante porque tenía un elemento muy importante que era tener a Scioli sentado en la platea y entonces dijo, La paradoja, primero hay que explicar qué es. Es un recurso que es tomar algo contradictorio y que la consecuencia de esto sea lo contrario a la lógica. Es como la pobreza de la riqueza del avaro, la pobreza del avaro que tiene riqueza. Bueno, acá la figura era, el que mintió está sentado en el sillón presidencial y el que dijo la verdad está sentado en la platea. Lo que él arma en esa paradoja... Por Daniel Scioli, ¿no? Por Daniel Scioli. Y tenía una apoyatura no verbal que era poder mostrar que la plaza... O sea, esa pre... Lo que pasa es que el símbolo, lo que vos elegís para encarnar casi como significante del contrapunto frente al que mintió, tiene que poder esgrimir mucha verdad, ¿no? O sea, tiene que estar dotado de mucha verdad, ¿no? Digo en cuanto a la operación retórica, ¿no? Vos lo que hacés como operación retórica es decir que sos eso. Después, el candidato Alberto Fernández empezó la frase que seguía diciendo, yo soy la verdad. Así que, como operación retórica, él, digamos, estaba cerrada. Después, nada de esto tiene que ver con el efecto que te provoca. Con la realidad. Lo que llamaba Schopenhauer, que es la herística, ¿no? Vos podés, claro. Es un libro de estrategias para ganar una discusión, aunque no tengas razón. Y lo que dice Carolina es interesante porque si te falta una pieza, se vuelve todo un tembladeral. Claro. Esa operación retórica con esa continuidad está totalmente cerrada. Igual que pasó en el caso de Macri. Lo que viene después... Ahora vamos, porque tenemos que pasar por seis, chicos. Vamos, vamos, vamos al tercero. Bueno, lo que viene ahora. Nicolás del Caño. Nicolás del Caño empezó de una manera particular porque es el primero que dijo familia en las presentaciones. Sin embargo, él elige familia trabajadora, por supuesto. Y es el primero que saluda con todos y todas. Todos y todas lo dice él en toda su intervención. Y después lo dice Alberto Fernández en el mensaje final, durante todo el debate no lo usó, pero el mensaje final, que también está preparado como la presentación, ahí el candidato Fernández lo incluyó. El camino que nos hace del Caño es la metáfora del desastre. Es desastre, es catástrofe. El camino que nos hace del Caño es la metáfora del desastre.